Oh no, no era mi intención hacer sentir mal a nadie, quizás solo debería irme. Oh Navy, no, no, el problema es mío, no era mi intención hacerte sentir que no eras de aquí. Sí, deberías quedarte. Oh chicos, estoy tan feliz. De todas formas no sabría en dónde ir, no puedo ir a ninguna parte sin mi nave. De todas formas es el único lugar en donde siempre he pertenecido. ¡Lo extraño muchísimo! Navy, nosotros tenemos una nave, está justo allá. ¿En serio? ¡Wow! Ni siquiera vi que estaba ahí. Quizás podrías mostrarnos cómo funciona. ¡Eso me encantaría! ¡Eso es perfecto! ¡Finalmente las Cristal Jet tienen un piloto! Las cosas ya están bien ahora, ¿eh? Sí, sí lo están. Oye Steven, presiona ese botón que está detrás de ti y les enseñaré lo que este bebé puede hacer en realidad. ¿Te refieres a ese de yo? Sí, ese mismo. Voy a presionarlo. Navy, oye, Navy, creo que algo salió bajo la nave. La única cosa mala es que aún sigan sujetados a la nave. Espera, ¿todo ese tiempo lo único que harías era tu nave? Solamente tenías que robarlo y ya. Pude haber hecho eso, pero entonces nunca podría haber visto la vida de tu rostro cuando fueras engañado por tu pequeño servicio bonita. ¡No puedo enseñar lo que está pasando! ¿Acaso Navy quiere enseñarnos el océano? Porque es muy extravagante de su parte. Pequeña y repulsiva. ¡Adiósito! ¡Adiósito! ¡Rápido, se está acabando! ¡Tienes razón! ¡Nadie podría acostumbrarse tan rápido! ¡Gornet! Bienvenido a la fiesta. Lo siento por tu pérdida. Aún así valió el intento. ¡Gornet!